¡Felicidades! Que hoy, este jugador del Real Madrid, de origen serbio, procedente de la Intra de Frankfurt y llamado Luka Jovic, está ante la gran oportunidad de su carrera en el Real Madrid, de reivindicarse, de dar un puñetazo en la mesa, de revertir absolutamente cualquier tipo de situación desfavorable que hayamos visto hasta ahora, creo que no es ninguna mentira. Luka Jovic hoy lo tiene todo para ser titular. Difícilmente imagina un madridista en el día de hoy frente al Inter a otro jugador en la posición de 9 que no sea Luka Jovic. Eso creo que es más que evidente. Pero ahora, lo que ocurre es que él es el que tiene que dar el paso al frente y decir, aquí estoy yo, esta apuesta que Ancelotti ha hecho por mí, no del otro día frente a la Real Sociedad, sino toda la campaña, toda la temporada en la que ha estado diciendo por activa o por pasiva que cuando no jugara Benzema iba a jugar yo, ahora tengo que devolverle ese favor y asentar lo que para algunos ha sido ya un relacimiento después del partido de Anoeta, con esa asistencia y el gol. Evidentemente es muy bonito soñar, pero a veces es mucho peor despertar. Y evidentemente lo que ocurre con Jovic es que no sabemos realmente qué es lo que puede suceder. Es una gran incógnita, que lógicamente el otro día frente a la Real lo hizo muy bien, pero que no sabemos hasta qué punto la continuidad que necesita se producirá esta noche. Tanto por parte de Ancelotti, en el caso de que nos sorprenda con Mariano, como en el caso del jugador que obviamente tiene que rendir también. Aquí el éxito o el mérito no deviene precisamente de estar en el once inicial, deviene de rendir en ese once inicial. Así que bueno, le deseamos, esto vaya por delante, la mejor de las suertes a Luka Jovic y que ojalá salga adelante esta noche.